Chiqui, nos vamos a celebrar. No pierdas los papeles, no pierdas los papeles, tenemos el carro, el hotel, la agenda, la agenda del evento, celebration chiqui, por quinta vez, luces, lentes de la cámara, celebration este año va a ser el episodio 8 chiqui, mi cepillo de dientes porque no sabe, para el viaje, espada de laces y nos encontramos con Darth Vader, este es nuestro año nuevo, ya está, vamos, estoy listo, ¿dónde vas? al aeropuerto, al celebrar, un vivo escuchado, vamos, no entiendo, ¿qué personaje es? no me reconoce, ahora sí, ¿qué eres hoy? Chewbacca, Chewbacca, ¿cómo vas a hacer una cachetada? ¿Cómo vas a hacer un vivo tú? Me he aprendido hasta el lenguaje originario de los Ewoks, ¿el lenguaje hacia autóctono? Sí, autóctono, el mero merito. ¿Estás seguro? A ver, suéltala. Bebe, tengo que estar en personaje. A ver, suelta, a ver, hay que escuchar. Chucha. ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo vas a ver? ¿Hay niños viéndose? No, el video. Mirá, mirá, ahí está el video. A ver. ¿Qué video? A ver. Ah, sí, 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 sí. Ya, ya, nos vamos entonces. No, no, chiqui, lo siento. ¿Qué? En verdad solo vamos chiqui y va al Celebration. Gracias por todo, te entusiasmo, pero no... Espero que te gusten las notas, ¿ah? Vamos a salir bonitas. Ponte a chica aquí al aeropuerto. ¿En serio se van a seguirme? ¡Trucha! ¿Están emocionados por estar en la celebración de Star Wars? Mi mente explotó. ¡Aaah! Gracias a los mejores fans. ¡Esto es increíble! Es una experiencia increíble familia para mucha gente. Estaba increíble. ¡Eso es increíble! ¡Es así increíble! ¡Eso es increíble!